hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no nos conocen yo soy gracie tecún y yo soy kevin ochoa y el día de hoy vamos a reaccionar a una de las bodas de perú creo yo unas bodas bueno las bodas de perú que hemos visto que son así bien diferentes que las de acá de guatemala verdad creo que llevan así regalos y todo eso y pues nos asombra bastante vamos a ver aquí aquí en guatemala pues también lo hacen pero sólo son en ciertos lugares verdaderos en el occidente el occidente del país de guatemala entonces pues bueno yo más o menos tengo una creo yo ver que así es más o menos como lo hacían allá por Chimatenango todos los lugares creo que no tienen ni idea de nada aquí no regalan nada aquí no dan nada son bromas ahí vienen ya con sus regalos ya viste y como es eso que van bailando y cargando el que apenas nos podría cargar necesita bastante entreno por eso ya traen el de la tele ya ves el no ponen como la tele porque no creo que es platera o no el modular le dicen acá en guatemala eso que llegan ahí es estufa o lavadora no sé como que fuera estufa se ve como una moña o algo así algo que estoy viendo yo aquí es de que creo que es por familia va por familia o es que llevan un regalo que meto uno por uno aquí normalmente en las fiestas a veces cada quien lleva sus regalos pero creo que aquí es por familia va por cada miembro de la familia pero es que también fíjate que también son regalos grandes por eso te digo aunque aquí en algunos lados lamentablemente llevan sus regalitos y van 10 una familia por toda la familia ahí está el regalo ya es normal vamos a continuar viendo mira está la cama no aquí ya ves que ahí si te amueblan todo una vez yo creo que ahí ya no tienen que comprar más ahí van todo 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 para la casa de una vez y preguntás cuántas vueltas dan porque es que ya van no sé si dos vueltas ah si regresaron más no regresaron es por eso regresaron porque ya ellos ya habían pasado yo siento que son los más cansados que pararon un poquito mira para estar dando vueltas así verdad no sé si es también en Perú creo yo o será en otro país corríganme de que también dan dinero si no estoy mal ya sea que te lo ponen en las prendas de los casados recién casados o pues llevan como que a veces llevan así chalecos van como y también algo que no sé también si son ya padrinos verdad o son todos los invitados que llevan sus regalos ustedes son de Perú o han ido a alguna boda sáquenos de duda aquí abajo en los comentarios a ver si es así o no y este también otro que tenía es de que que igual que acá verdad es como cultura va como es esto en el área de acá no se ve así tanto verdad como en el área del occidente del país de Guatemala que es diferente que llevan hasta incluso el novio la familia del novio que tiene que llevar toda la comida en algunos lugares son de un mes antes se empieza ya la fiesta desde la pedida de hermano a la novia y en otros lugares son una semana antes verdad que solo es fiesta, fiesta, fiesta y gasto y gasto y bueno la verdad que es algo bien emocionante esa es boda verdad de ir ahí porque uno a la vez cuando uno se casa quisiera poder tener de una vez a veces hay matrimonios de que fiestan de cero verdad y van comprando sus cositas poco a poco y en ese tipo de culturas como que les dan una ayuda un empujón es como cuando tienen sus tradiciones va aquí en Guatemala o en todo el área de Latinoamérica en México que les dejan caer así como arroz va o les tiran arroz para que sobreabunde la bendición y la verdad es que es bien calidad incluso las bodas de aquí no ha sido las del occidente que les decía es como que no me invitan a una boda tal vez este incluso no lo pueden conocer bien a uno pero como que se siente ese abrazo verdad que como que te llama pues y no importa si te conocen o no están siempre atentos ahí a darte comida Gracie lo que quiere siempre nos va a ir a comer el estofado el estofado no la verdad es que es bien calidad porque me acuerdo que también cuando terminaban va ya todo ya que cada quien se iba a ir a su casa este hacían también una tradición muy bonita que ir a abrir los regalos frente a los invitados entonces nadie se iba pues porque uno aquí tiene la costumbre de ibanidad no vámonos y ahí no pues todos se quedan este para abrir los regalos y la novia y el novio son los que abren un regalo y leen pues quien lo dio y frente a todos los invitados agradecen a esa persona no tienes que llevar un buen regalo por ese presente antes de llevar una cosita de mona de atrás así que se quiebra todavía este lo dio gracias ya nunca te invitan bueno así que espero les haya gustado este video aquí estamos reaccionando nos impresiona la verdad nos impresiona como son estas bodas aquí y pues espero les haya gustado este video no olviden dejar su manita arriba y suscribirse si aún no lo han hecho y por favor comenten ahí en que sea una carita comenten ahí en el video eso nos ayuda mucho y pues como siempre mi nombre es Kevin Ochoa y yo soy Grace Tecún y con un fuerte abrazo siempre nos despedimos y bendiciones adiós gracias por ver el video Gracias.